Buenos días por la mañana. Son las 7 y 5 de la mañana. Hace un par de minutos que hay, que sería el sol por encima de las montañas, y estoy en Togame, en Nagano, en el norte de Nagano. Y hoy voy a ir hacia el sur, hasta la ciudad de Nagano, y un poco más allá. Y voy a intentar contar cómo es el día a día, la navegación, el tiempo, todo. Bueno, parece que el tiempo no podía ser mejor, aunque se ven así unos nubes un poco por el noroeste. El tiempo dice que iba a llover, pero bueno, hace bastante rápido. Acostumbran a equivocarse. Así que, me voy para abajo. Ayer tuve que subir, ahora toca bajar. Ayer está la Nacional 117, y la Nacional 117 me lleva directo a Nagano. Y estoy sin desayunar, porque claro, como es algo temprano, pues todavía se vio en el que pareo y no daban de desayunar hasta las 8. Y no es que... Acostumbran a ser madrugadoros los japoneses, pero como ese niño que va por ahí. Son las 7 y 10 de la mañana y hay un niño que ya está yendo a la escuela. Pues eso, no daban el desayuno hasta las 8 de la mañana. Y yo en una hora, pasando a 14, 15 kilómetros, que luego al final del día, seguro que no sirven falta. Prefiero parar antes por la tarde, encontrar un buen sitio para parar. Vamos a ver si se vea algo. Bueno, igual no se ve muy bien, pero lo que estoy bajando son todo terrazas, son arrojales a la derecha y a la izquierda. Cada una en su terraza y su terraza. Muy ordenado, muy cuadriculado. Aquí a la derecha hay una residencia de ancianos. No sé por qué ahí era mi anciano. Bueno... Yo soy muy bajo, soy muy escalón. Pues sí, es un chaval. Todo es grito. Madrugada. Y ya estamos prácticamente abajo de todo. Vamos a parar en el stop, no tienes nada de picharrillo, nada de picharrillo, y seguimos. Ya estamos en posición. Ya estoy en el pueblo, el pueblo pasa una señal de Nagano 40, así que me queda un cacho hasta llegar a Nagano. Encontrar una librería para comprar el siguiente mapa, porque estos días ya dejé atrás el centro, digamos que centro-oriente de Japón, atrás, y ahora voy hacia otra zona y se me acaba la moto. Y al fondo está mi desayuno. Se ven y le den un breve apunte. Y es que es un cómic. Están abiertos como una especie de supermercado, abiertos las 24 horas. De todo. Pero lo que me interesa ahora es todo. Hay comida, bollos y cosas así. Hay bocatas de chorizo. Hay un yigiris que se podrá aguantar. Vamos a ver lo que pilló. Hasta ahí ahora, de hecho, hay un montón. No solo de estas cadenas, ni de otras. Hay un montón de las nadias que nos vemos en el lugar de chakurkai, 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 frijamai, chakurkai. y ya vuelvo a estar de marcha desayuné, un banana latte, es decir, un batido de planta y unos bollos rellenos de anko, que es una pasta morada dulce, que se hace con unas favas, también moradas, y que, bueno, en general, para los confundidos mortales suele ser demasiado empalagoso, pero a mí me gusta, y alimento. 333 yenes de desayuno, unos 3 euros al cambio. Y ahora voy a ir a la nacional, bueno, se nota que fui al lado de la nacional porque hay un tráfico terrible. Y voy a entrar a la nacional y posiblemente no pueda grabar mucho más por culpa del ruido del tráfico. Allá vamos. Vamos para la nacional. Voy a cruzar porque estoy en el lado raro de la carretera. Y ahora, vamos, vamos, vamos. De momento voy a ir con los coches. Y luego ya me paso al... al acero a hacer mi bicicleta. ... ... ... Y yo... Es una garpa, es una garpa verde. Sí... Relacionado a 117. Una gana, una gana. Aprovecho un breve receso en el tráfico. Eso de ahí a la izquierda se llama Kura. Y es la versión japonesa del orrio, o la panera. Solo que aquí están hechas bien de piedra o de adobe. Y justo al lado, lo que queda de una casa con un tejado de paja de arroz. Y ya está. 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 ¡Gracias! Bueno, pues como siempre voy a tomarme un descanso. Aquí hay un pequeño templo sintuista muy chulo y está todo muy guapo con una estampa muy otoñal. Así que voy a dejar aparcada la bici aquí en la entrada que se llama Tori. Y voy a hacer unas fotos. ¡Gracias! 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 Y este cruce de detrás, bueno, de detrás de la señal, me saca de Nagano y me deja vía libre por la Nacional 19 hacia mi destino, que será bastante incierto. Un paisaje bastante chulo, la salida de Nagano. Ahora voy a tirar, supongo, por esta, por una garganta, que tiene pinta de ser todo ceniza volcánica. Hay un balse, aquí se meten unos dos puestos, un refugio para la nieve. Y por el lado derecho hay un espacio para las bicis y los peatones, que por ahí he tenido ahora. Y con calma. Y me toca ascenso. Bueno, llevo subiendo dos días seguidos ya. Este río lleva ya unos 300 kilómetros más o menos desde el mar. Y yo vengo siguiendo, pues, por lo menos 200 kilómetros. Sí, fácilmente, sin exagerar. Bueno, yo hace ya un buen rato desde que salí de Nagano y ya estoy en lo que estaba buscando yo en esta carretera. Estos son los Alpes del Norte. Bueno, digamos que es el borde de los Alpes del Norte. Puede que sea el terreno más accidentado de todo Japón. Pero también lo que busco yo, lo que más me gusta de esta carretera, este viajar entre estas montañas. y es una pena que se ponga el sol tan de pronto porque apenas son las cuatro y media de la tarde y ya prácticamente se ve perfectamente. Pero bueno, ya se ve que las luces están encendidas. Y bueno, ya toca recogerse hasta mañana a primera hora de la mañana. La verdad es que no sé cómo luce esto en otra época de hoy. Hace dos años, cuando vine por primera vez, fue a partir de noviembre. Y ahora vine en septiembre y hacia el norte, hasta el invierno. Y ahora voy hacia el sur, huyendo del frío, aunque corre más que yo, porque ahora mismo hay 7 grados de... 7 grados centígrados. Y bueno, no sé cómo serían estos bosques en verano, pero... Pero ahora con estos tonos rojizos y el ocre, el rojo del... del momiji... del marrón de los castaños con el verde de los cedros, pues... mola, mola mucho. Bueno, voy a ver qué tal pinta tiene esto para pasar la noche. Y ya estoy listo para... para dormir. Están tocando la musiquilla de que hay que irse a la cama como niños buenos. Y yo voy a hacerme la cena. Y... a intentar dormir hasta... las 5... hasta las 5 de la mañana, más o menos. 5 de la mañana, todavía es de noche, pero... a las 5 y media, 6 menos cuarto, ya amanece. Así que... yo voy a aprovechar... todas las horas de luz que pueda... para intentar... mañana andar lo máximo posible. Hoy... después de todo... no fue tan mal el día, porque... bueno, porque ahora esta última parte... ya la carretera ya... se deja para andar en bici. Pero... todo el tramo... de... de Nagano y las afueras... es un... es un infierno. Es un infierno. Es una lástima. Es una lástima porque no... no se deja... no se deja visitar la gran ciudad... con la bici... y todos llevas alforjas. Lo mismo que se deja visitar el... los pueblos y... y las afueras y... y los bosques y todo este tinglado... que hay por aquí. y eso... me voy a preparar la cena... y a asominar. y... 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 y...